Bueno, vamos ahora con la cuestión de ácido-base. Me dicen que tenemos que razonar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si nos ponemos en razonar, sabemos que lo tenemos que explicar de manera razonada, es decir, dando una explicación lógica. No podemos decir simplemente verdadero o falso. ¿Qué me dicen en el apartado A? Me dicen que la mezcla de 100 ml de una disolución 0,5 molar de hidróxido de bario con 150 ml de una disolución 0,75 molar de ácido clorhídrico. Vamos a poner los datos. Tenemos de la base 100 ml con una disolución de 0,5 molar y del ácido 150 ml con una disolución 0,75 molar. ¿Qué me va a dar esta reacción de ácido-base? Pues como todas las reacciones de ácido-base donde tenemos bases con grupos OH, vamos a tener una sal más agua. Vamos a tener la sal más el agua. ¿Cuál será la sal? La sal va a estar formada por la parte metálica y la parte no metálica del ácido. Es decir, la base conjugada y el ácido conjugado respectivamente del ácido y de la base. Tendríamos BA, pero sabemos que el bario está en el grupo 2, es decir, tiene carga más 2, por lo tanto al floro le vamos a tener que poner el subíndice 2, más agua. Y lo vamos a tener que ajustar. Aquí vemos, claro, que tenemos un solo protón para 2 OH, por lo tanto vamos a necesitar 2 moles de ácido para que reaccionen, ¿vale? Para que tengamos capacidades morales para que se dé la neutralización. Por lo tanto, esto me va a generar 2 moles de agua. Si calculamos y contamos vemos que tenemos aquí 2 de hidrógeno más estos 2 de hidrógeno me da 4 de hidrógeno 2 por 2, 2 de cloro que tengo aquí 2 de cloro, 1 de bario, 1 de bario y por último el oxígeno que tenemos 2 oxígenos, el oxígeno del bache por 2 y aquí tenemos 2 de agua, es decir, 2 moles de oxígeno. Estaría bien justo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a calcular los moles de la base y los moles del ácido. Teniendo en cuenta la reacción estequimétrica que como vemos es 1 a 2. Bien, ¿cómo calculamos los moles de la base y los moles del ácido? Sabemos que los moles es igual a la concentración por el volumen. Esta fórmula sabéis que viene, que la concentración es igual a los moles partido por el volumen, es la misma fórmula, ¿vale? Por lo tanto, será la concentración que es 0,5 por el volumen que tenemos que poner en litros, que es 0,1, ¿vale? Porque esto es, no parece muy sencilla, es 0,05. Es decir, los moles de base son igual a 0,05. Y los moles del ácido van a ser igual a 0,75 multiplicado por 0,15. Vamos a ver cuánto da esto. Esto nos da igual a 0,1125. Vale, ya los tenemos. Voy a despejar un poquito la pizarra para ponerlos aquí y veamos cómo trabajar. Porque aquí tenemos que ver quién es el reactivo limitante, a ver quién me sobra y quién no, ¿vale? Vale, es decir, tenemos estos moles. Muy bien. Estos son los moles que tenemos reales, ¿no? Los que me están dando según las concentraciones y volúmenes. Estos son mis moles reales. Pero mis moles estequiométricos, ¿cuáles son? Pues son 1 y 2. Claro, para que esta reacción se neutralice, tengo que tener el doble de moles de ácido que de base. Vamos a ver, si yo trabajo con 0,05, ¿cuál será el doble? Pues el doble de 0,05 es 0,1. Y vemos que sí que tendríamos cantidad suficiente. De hecho, me sobraría. Por lo tanto, el reactivo limitante, vemos que va a ser la base. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los moles que reaccionan? Pues todos de la base, 0,05. Y del ácido va a ser el doble, es decir, 0,1. ¿Qué moles me van a sobrar, por tanto? Pues no me va a sobrar nada de la base y del ácido sí que me va a sobrar una pequeña cantidad. Podemos poder decirle exactamente cuál. Es decir, sería 0,0125. Esto no haría falta que lo expresáramos numéricamente. Simplemente con un texto valdría. Por ejemplo, la reacción nos damos cuenta que si me sobra moles, pues esto va a tener un pH ácido, porque tenemos un ácido que es un ácido fuerte y se va a disociar, dando H+, más Cl-, y por lo tanto, esto no va a justificar que el pH de la mezcla no es básico. Es decir, esta afirmación es falsa. Va a ser un pH ácido que explicaremos con un texto y los cálculos necesarios que hagamos. No hace falta que realmente calculéis el pH en que lo podríais hacer, teniendo en cuenta los moles y los volúmenes que tendríais que añadir para calcular la concentración de ácido clínico. Bueno, comentar en el apartado, que se me ha olvidado comentar, que la sal que tendríamos, que es el BACL2, es una sal neutra. ¿Por qué? Porque proviene de la base fuerte, que por lo tanto no se va a aerolizar, su ácido conjugado, y de un ácido fuerte cuya base conjugada tampoco se va a aerolizar. Por lo tanto, esto no va a afectar al pH, y el pH sería ácido por todo lo que hemos comentado antes. Vamos a ver el apartado B. Me dicen que tenemos una mezcla de 40 ml de ácido clorhídrico, 2 molar, con 30 ml de una disolución de amoníaco, 2 molar también. Esto también es una reacción ácido base, donde el ácido es el ácido clorhídrico y la base es el amoníaco. Pero es una base que no tiene iones OH, por lo tanto no puede formar agua, no hay oxígeno en la reacción. ¿Cómo reacciona? Pues el amoníaco, que es una base, que aparte es una base débil, porque tenemos aquí su caso B, le quita un protón al ácido clorhídrico y se queda como NH4+, que a juntarse con el alión cloruro me da NH4C. Bien, aquí vamos a acapular como antes los moles. Sabemos que los moles son igual a la molalidad por el volumen de litros, que es 0,04, y esto me da 0,08 moles. Mientras que aquí tendríamos 2 por 0,03, y esto sería igual a 0,06 moles. Nos observamos también que la reacción es 1 a 1, por lo tanto, vemos enseguida que el reactivo limitante es el amoníaco, es decir, que los moles que reaccionan son 0,06 y 0,06. Por lo tanto, ¿qué moles me sobran? Pues aquí no me sobra nada y aquí me van a sobrar 0,02. Al sobrarme estos moles, pues el ácido clorhídrico se va a ionizar en H+, más Cl- y esto me genera un pH ácido. Pero es que además tendremos que estudiar la naturaleza de esta sal. ¿Esta sal, qué le va a pasar? Pues es una sal que en disolución acuosa se va a ionizar en sus correspondientes iones, NH4+, más Cl-. Sabemos que el ácido clorhídrico, o sea, que el anión cloruro proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, por lo tanto, su base conjugada no se hidroliza. Mientras que el NH4+, proviene de una base débil. Me están dando aquí su caso B, por lo tanto, sé que es una base débil. Y por lo tanto, sí que se va a hidrolizar. ¿En qué? Pues el NH4+, más agua, va a formar un equilibrio. Donde como este es un ácido conjugado, va a soltar un protón y se va a quedar como la base de la que proviene. Generándome también pH ácido. Es decir, el ácido de este y el ácido de este me van a generar un pH ácido. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. El pH va a ser ácido. Vamos a ver qué me dicen en C. Me dicen que al añadir NH4Cl sólido a una disolución de 0,5 molar de NH3, aquí tenemos una disolución de 0,5 molar, el pH disminuye. Si me dicen que el pH disminuye, estamos diciendo que estamos aportando ácido. Cuando tengamos esta sal, el cloruro de amonio, y lo introduzcamos en una disolución acuosa, el cloruro de amonio se va a disolver. Es un compuesto muy soluble. ¿Y qué me va a generar? Pues me va a generar NH4 más, más Cl menos. Ya hemos explicado en el apartado B, no lo voy a volver a decir todo, que el cloruro no se hidroliza, mientras que el NH4 más sí que se hidroliza y me generaba pH ácido. Por lo tanto, si yo tengo una base, tenemos esta base que tenemos aquí, el pH es básico, pero si yo añado una sustancia que es ácida y me libera protones, el pH obligatoriamente va a disminuir. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera y tendríamos que razonarlo. Y por último, me dicen que tenemos una disolución 1 molar de NH4Cl, otra vez lo mismo que tiene un pH ácido, ya lo hemos explicado muchas veces. Este ácido conjugado sí que me genera ácido, mientras que el anión no se hidroliza. Por lo tanto, esta sal es una sal ácida y me genera un pH ácido. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Bien, un saludo. 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 Gracias.